Porque vivimos en un estado deficiente en economía, con gente que tiene problemas económicos y con un pueblo que apenas estamos levantándonos. Y con estos problemas, pues la verdad que vivo angustiado y me encantaría que no viviera estos momentos. Pero aquí estamos, yo estoy recién operado, me vine casi casi del hospital para acá, tengo pocos días de operado de la rodilla. Pero aquí estamos enfrentando de pie esta situación en el mero centro donde dice que va a llegar el huracán, el huracán Patricio. Bueno, que estemos nosotros al pendiente, que se alejen de todas las ventanas, que no salgan a la calle, que busquen no estar cerca de los árboles grandes. Tener mucho cuidado con que podamos nosotros tener un perjuicio en el tema del transporte. Es mejor mantenerse en lugares donde no haya mucho movimiento y que los albergues nada más es comunicarse al 066, al 089. Y nosotros vamos, acudimos a cualquier hogar, por muy lejos que esté, para trasladarlo a los albergues en este momento. Mario Anguiano Moreno, gobernador de Colima, explicó en entrevista también con Foro TV, cuáles son los trabajos de coordinación que se están llevando a cabo en la entidad ante el huracán Patricio. Lo primero que queremos garantizar es la vida de las personas.